Recuérdame que cierre la ventana cuando llegue el otoño a tu cama Y olvidaré los sueños que bordamos amarrados a esa aurora tan lejana Te dormiré metido entre un levante centinela y espejismo de condena Yo juraré que queden tantas cosas que robaré a esa diosa de los mares Pero miento no hay remedio que me queda si en mi vida sin tu lumbre no hay hoguera Si el futuro se me pierde y entre la arena y la brisa Deja que pueda enterrarla y entonillar A media voz voy a pedirle al viento que se lleve las caricias de tu pelo Y empezaré a derramar las copas que brindaron por secreto mal curado Me encelaré cuando me diga el viento que atracaron más veleros en tu puerto Y lloraré sabiendo que las cosas han cambiado y no estoy a tu lado Pero miento no hay remedio que me queda Si en mi vida sin tu lumbre no hay hoguera Si en mi vida sin tu lumbre no hay hoguera Si el futuro se me pierde entre la arena y la brisa Deja que pueda enterrarlo ahí en tu orilla Pero miento no hay remedio lo que me queda Si en mi vida sin tu lumbre no hay hoguera Si el futuro se me pierde y entre la arena y la brisa Que te puedan cerrarlo ahí en tu orilla